hola a todos gente soy Juzo Araki bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ARK vamos a continuar con aquí tenemos a nuestro pegomaster lo voy a recoger me lo llevo conmigo y lo que teníamos que hacer era seguir haciendo polímeros cemento y todo eso para hacer polímeros y nada necesito necesito hacer cemento a ver polímeros tenía pocos no? polímeros me quedaba nada más que más muy poco muy poco vale esto lo dejo aquí este cemento vamos a ir a buscar piedra para hacer más cemento y más tengo que coger también obsidiana necesito obsidiana pero nada vamos a ir primero a lo más importante que es piedra eso la recogemos enseguida vamos a comer un poco que ha subido nuestro amigo un nivel yo creo que de daño cuerpo a cuerpo va bien vamos a seguir con el tema de la capacidad de carga tranquilo mira aquí tenemos un poco de piedra la pillamos ya no ha salido más aquí mira aquí otro poco si dejamos el toque debajo limpio esta sale porque al quitar lo de la colisión no detectan lo que he hecho y aparecen las piedras y si pongo lo de la colisión pues no pueden salir las piedras pero claro también pierdo un poco de la rampa recordáis que tuve que hacerlo para lo de la rampa pero bueno en fin vamos a lo que vamos que es a recolectar piedra quiero llevarme bastante el silex también me lo voy a llevar por si tenemos que hacer más fosfor el silex que recoge no va a ser mucho pero lo vamos a aprovechar pillaré voy por aquí en esta zona no hay enemigos no hay enemigos ni herbívoros ni nada esto desapareció todos los animales que hayan por la zona o sea como que van spawneando por diferentes partes del mapa no lo sé tengo el máximo de población y el máximo de nivel de dificultad pero claro supongo que al ser un mapa tan grande eso va variando no se tuvo eso muy en cuenta a la hora de crear el mapa no lo sé o se hizo así a posta para que te tengas que mover a buscar a buscar las monturas y la carne y todo recursos en general igual se hizo con esa intención vale yo creo que ya con lo que he pillado vamos a separar el silex lo ponemos por aquí debería de hacer también bueno pólvora me parece que teníamos a tope ya de pólvora no nos hace falta que estemos haciendo más vale me saqué saqué la antorcha por error va cargadito el personaje no corre mucho pero bueno ya llegaremos debería haber traído una montura pero claro es que no hace mucho la que me interese bueno tengo el parasaurio parasaurio me hubiera me hubiera servido igual ya que estamos aquí quiero comprobar si hay carne podrida no y el tema de la caquita que no sé si me vale la pena estar recogiendo porque creo que estaba todo todo a tope vale ya se hizo un poco bien para seguir haciendo ah mira que bien seguir haciendo abono necesito tres un poco de caca todavía para que esto vaya para llenar aquello pero bueno vamos a ir ahora a concentrarnos en lo que es el cemento porque estará todo parado y quiero hacer bastante polímero es una cosa que me urge más ahora mismo que esto así que vamos a hacer cemento y también necesitaría buscar más queratina que igual nos damos un salto al desierto que allí vamos a encontrar muchísimas no sé si me va a dar esto tendré más quitina queratina si hay pero no la quiero gastar de momento no tengo quitina no la quiero gastar de momento la quiero dejar de reserva por si me hace falta algo urgente y la quiero dejar ahí no quiero contar con ella vale vamos a ir poniendo piedra aquí a ver me vendría bien necesito carbón vamos a ver cómo vamos de pólvora un momento vale pólvora va bien pero podría ser más para quitarme por lo menos lo que es el pólvora tengo voy a añadir metal aquí para hacernos munición vamos a ver qué tal perfecto vamos a hacernos algo más de munición porque si no no puedo gastar la pólvora a ver balas cómo vamos de balas 1200 yo creo que debería de guardar no es que no tengo un armario para guardar munición vamos a guardar algo aquí sobre todo munición del fuzil vamos a guardar la munición de esto munición del francotirador el fuzil de precisión usado por el francotirador vale yo creo que voy a seguir haciendo balas de armas munición balas de estas por 100 justo esto porque se acabó la la pólvora lo que me sale he puesto bastante bien vamos a poner un poco más aquí a ver sí lo dejamos así lo dejamos así vamos a seguir con el tema del cemento estoy casi a tope de peso porque no me ah vale es que no no le di no le di antes podría haber tenido más hueco vale bien si le damos todo esto colocadito vale vamos a quitarme el metal este que tengo que me cabra aquí que no lo sé estoy a tope tío no me cabe que tengo metal antes estaba escaso de metal ahora tengo mogollón me vamos a ponerlo aquí ya está que se vaya haciendo me llevo algo de carbón para hacer un poco más de pólvora debería de hacer más esta es nada y esta es mediana tiene mediana no, no tiene vale lo que pasa como ha crecido esto ya está a tope esto tiene que estar ya dando su fruto ¿depositar heces medianas de animal para qué? ah que también se puede hacer con heces voy a poner directamente pero supongo que dura menos que el abono ya tengo la semilla tengo empezando a tener zanahoria vale de aquí cogeremos nuestra comida pero más adelante desde aquí a que se llene nos queda para rato a ver pensemos vale vamos a poner un poco más de piedra aquí no, piedra no primero vamos a poner la pólvora el carbón vale me llevo esto y vale yo que sé eh vamos a poner el cemento aquí para seguir haciendo polímero necesito más obsidiana se debe buscar obsidiana también estamos jodidos de todo esto pasa cuando me mataron perdí la verdad es que es una putada cuando me mataron no me caí no me mató a nadie me caí con un fallo pero bueno alguna vez tendría que pasar alguna vez tenía que pasar vale seguimos con el tema el cemento ya vamos bajando tengo que quitarme todo el peso posible antes de salir porque no quiero ir reventado de peso esto me lo llevo y así hago espacio aquí para poner más piedra vale si no me deja hacer cemento ah porque me falta queratina vale pues entonces vamos a ver yo puedo dejar piedra aquí o tenía ya bastante piedra tenía bastante piedra piedra no no tengo piedra aquí vamos a poner piedra aquí la guardo aquí mientras porque no tengo que salga que salga el aceite que va a salir la gasolina que va a salir y ahí la dejamos necesito necesito hacer espacio como sea me había quedado sin pólvora me viene bien hacer pólvora tocar vamos a hacer munición de esta en 50 no me muero en 50 sale en 100 hace dos andopares vale perfecto pues vamos a ir a buscar quitina pero antes de ir a buscar quitina quiero un momento dejar llenos lo que es la esto de aquí a ver esto de aquí esto de aquí esto de aquí vamos a poner dos una, dos vale creo que aquí han hecho caquita recogemos necesito más pio mía me faltan dos cuatro caquitas tres caquitas venga gente venga solo faltan tres venga vosotros podéis voy a guardar el trofeo este este no tenía ninguno ¿verdad? mira tengo caquita aquí tío ya que tontería me acabo de dar cuenta tío la guardé la otra vez pues nada no tengo que la guardé la otra vez nada la ponemos toda esta no tengo que recoger más mejor más rápido vamos así hacemos que despisten bueno tengo que ir a buscar Kitina Kitina podemos ir o al castillo o darnos un largo viaje por el desierto pero antes de hacer eso antes de hacer el largo viaje por el desierto vamos a ver qué puedo hacer con el polímero que tengo porque a lo mejor ya me puedo llevar el traje vale hace falta polímero pero tengo que he hecho bastante a ver a ver qué es lo que tengo tengo unas gafas y las me faltan pantalones un pantalón y unas aletas que es lo que me voy a concentrar simplemente el pantalón y las aletas que me faltan ya te contaron a ver si lo puedo hacer Ascendant perfecto y me faltan solamente las aletas que me pedían las aletas las aletas me pedían algo más que no tenía Kitina queratina vale pues mira no decía yo que quería tenerla para emergencia pues aquí la tengo en la emergencia ya salió la emergencia y ya está no nos cortamos ni el pelo espera a ver a ver vale vale perfecto me debería llevar algo de comer porque solo me quedan unas cuantas vallas nada más segunos cuantas vallas vamos a ir a poner el engramo que conseguí vale el engramo va aquí vale el engramo 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 aquí ponemos aquí estos son engramos yo tenía engramos de estos en otro lado no aquí tengo la armadura directamente voy a quitarme dos esto es de pionía porque tengo una barbaridad bueno aquí se estaba haciendo aquí se estaba haciendo carbón ¿verdad? aquí se estaba haciendo carbón vale sería bueno dejar haciéndose metal refinado vamos a hacer metal refinado en cantidad porque ahora es de noche y poco vamos a poder hacer no vamos a ver casi nada venga bueno vamos a coger el otro que queda el poco metal que me queda abajo no queda mucho ya me cabrá todo sin que me reviente perfecto perfecto justo lo ponemos todo en la en la forja ya está ya está venga listo ahí se queda ciencia ya recolectaremos ahora lo que necesito es recolectar kitina y voy a traer bastante o sea que para traer bastante vamos a coger nuestro terenodón y iré con el terenodón el terenodón cuanta carga así adiós 11.400 mira el terenodón me vale el terenodón me vale porque la kitina no pesa vamos a ir con el terenodón que es más rápido o sea que le vamos a poner aquí todo el material que me sobra porque esta se carga sin chino para el tema de espacio porque todo lo que deje aquí esto me lo llevo vale necesito comida antes de marcharme coger comida y creo que comida puedo coger porque me voy con el terenodón al final no llevo el terenodón es más rápido el argentario hace mucha carga para cuando es cosa de peso lo ideal es el argentario perdón ahora mismo a ver que iba a hacer yo a buscar a buscar comida creo que aquí el parasaurio tenía vale me la llevo toda uuuh mira lo que hay vamos a dejar porque estoy a toque vamos a poner algo aquí vale perfecto venga venga esto aquí esto aquí nada ajusto de 100 vale pues nada esta es la última las últimas vallas que me quedan pero bien ya tenemos la comida ya no podemos ir a buscar kitina vamos a ir al desierto y así cambiamos un poco el ambiente y nos damos un paseito por ahí tenemos un gripazo arriba o un catarro en fin vámonos creo que era por aquí sí me llevo el pego me voy a estar conmigo y nada buscar este tiene buen ataque al al eterno debería de beber agua antes de irme al desierto vamos a aprovechar y aquí mismo cogemos un poco no tengo no tengo ropa ropa para que cogí piedra no tengo ropa para para el frío y tenemos que pasar por la nieve pero bueno yo creo que si vamos por el exterior por la zona del mar no debería pero me necesito obsidiana también se debería bueno coger pero no ahora ahora no porque la obsidiana y el metal lo vamos a ir a buscar con el argentavis cuando haga falta de momento ahí se está haciendo el material que necesitamos de esta manera yo creo que ya con con la armadura que tenemos reforzada ya no podemos ir a explorar cuevas tengo prisa por explorar cuevas creo que sé donde hay otra cueva he estado revisando los vídeos y me pareció me pareció que debajo de uno de los obeliscos hay una cueva me dio la sensación vale vale ahí tenemos la nieve tenemos que intentar llegar al desierto sin congelarme mira creo que voy a bordear quiero evitar la nieve para no congelarme aunque yo creo que la pase sin morirme vamos a ir por la zona del volcán así no nos congelamos el terrenodón tiene bastante resistencia lo he entrenado bastante bien en eso no 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 Qué pasada, está guapísimo esto aquí, el efecto de... Joder, pensaba que eran dragones, tío, las alas de los argentavis, eso me engañaron, pensaba que eran dragones, ¿qué hacen los dragones aquí? No, los vi cuando vine para acá. Tío, ya están, ¿sabes? Como que no se suelen mover del sitio, los dragones me parece que aquí en este mapa están solo en la grieta aquella, que por cierto hay una hueva allí que hay que explorar también, aunque esa me da miedito, esa sí que me da miedito entrar, porque los dragones estarán dentro de la cueva, y esa da un poquito de canguelo, pero habrá que ir, habrá que ir, nos llevamos a la ave del terror, que está lletada y para adentro, si nos matan, nos mataron, esto es lo que hay. Me llevo esto. Un poco de piel. Y nada más. Seguimos. La piel un poquito, porque tengo, me gusta llevar siempre algo. Anda, mira, un Quetzal. Un Quetzal cobalt. Hola. Como, te paso de capturarlos porque son lentísimos. Puedes coger, capturar monturas enormes con él. Pero es muy lento. Después de que nerfearon el vuelo de los... De los dinos. Hay muchas monturas que no quiero ni tocar. Hola, T-Rex. ¿Cómo estás? Ah, no, es un... Uh, giganotosaurio, colega. Un giganotosaurio. Ni me vio. Para él le fui una mosquita. Bueno, ya tenemos que estar cerca del desierto. Vamos a subir bastante. Porque si no, me voy a... Vale, es el sonido ambiente de la selva. Ahora que fue un detallazo. Esto fue una de las últimas cosas que añadieron al juego. Vamos a seguir a ver un poquito. Tendré que subir más, ¿no? Porque no van... Ah, voy a subir más porque aquí me pueden caer tigres. Estoy en los... Ah, mira. Aquí también hay secuellas. Hay varios piomas de secuellas. Están dispersos. Los han puesto separados. Por cierto, el mapa no lo ha explorado todo. Me queda mucho mapa para explorar. También puede que encuentre cuevas en esa zona. Vamos a ver. Te digo ahora mismo. Creo que... No, está todo explorado. Está todo explorado. Creo. Sí, sí, está todo explorado. Está todo explorado. Más o menos. Si queda, queda poca cosa. Dios no sé. Ah, una antorcha. Buena antorcha. Para que me vean el personaje. Porque al no estar cerca del suelo... Ahí tenemos suerte y amanece en lo que llegamos al desierto. Debería de aterrizar un poco. Mira, aquí está el desierto. Ese es el desierto. Vamos, ya estamos en el desierto. Ya estamos en él. Bueno, vamos a buscar insectos y empezar a coger queratina. A ver, queratina. Me pego unos tirones a veces en el juego que me queda flipando. Las cargas todavía. Eso nunca lo superaron. A ver, vamos a ver por parte. Mira, aquí tenemos una triple eura. Tenemos aquí queratina. Vamos. No le hago mucho daño a los pichénjos estos, pero bueno. No dio mucho. Dio 300 y poco de... Venga, a por qué. Depende de la criatura que hace un daño u otro. Ah, mira. Insectos. Vale. Esos son titanobos que vienen hacia donde estoy yo. Pero están bastante lejos. Igual me conviene matarlas y quitármelas de encima. Vale, bueno. Titano boa. Mira, esta sí que me interesa. Vale. Este trozo me recuerda mucho al mapa de tierra quemada. Esto no valía la pena matarlos. No daban mucha queratina. Vale. Vamos a ponerme en un sitio seguro para recoger yo la queratina. Vale. Vale, las titanobos no vienen, ¿no? Esto me lo quedo. Siempre me lo quedo esto. Esto lo recojo yo. Vale. Es lo que me interesa. Venimos a buscar esto. Vamos a llenar tanto la montura como yo. Pero por último la montura. Yo primero. A ver, yo estoy viendo algo por aquí. Nada, son... Vamos a coger las mantis. Que las mantis están bastante. Aunque dan otro producto. Joder. Vale. Vale. Vale, ya viene ahora don Brinco. No me hace mucho daño. Yo, me han quitado el montaño. He perdido bastante vida del... Del teranodón. Han quitado, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Ha ido bajando esto. Tengo que tener cuidado. A ver, juraría que había más... Otra mantis por aquí, ¿no? Ah, está peleando allí con... Con los buitres. Vale. Vamos a coger entonces los dos... Los dos escorpiones que hay aquí, que también dan bastante quitina. Primitivo sombrero de tela. Mataron a la mantis al final. ¿En serio consiguieron los cuervos matar a la mantis? La mataron, tío. Yo pensaba que no podían ir con ella. A ver qué dejo aquí. Un látigo. Me lo llevo. No es que sea una cosa del otro mundo, pero oye. Pero vamos a seguir buscando... A ver. Artropleuros me vendrían muy bien, porque dan bastante quitina. Así cambiamos de escenario. No estamos yendo siempre al castillo. O sea, es aburrido estar siempre en el mismo sitio. Vale, ya me vio la titanoboa. Vamos a matarla. Para recoger el premio. Vale. Ya recogí el premio. Estoy yendo a artropleuras. Vale. No hay nada por aquí, ¿verdad? Es que yo que quiero estar seguro que no me van a atacar por la espalda. Vamos a ver. Cogemos la titina primero. Ah, no, cogí carne. Perdón, me equivoqué. El lácteo lo voy a poner aquí. Lo que me interesa es la quitina. Esto me lo quedo, me lo quedo. Esto voy a tener que ponerlo arriba, porque ya se llenó a tope. Flecha siempre me viene bien tener. Vale. No me gusta estar así, como estoy haciendo ahora. Esto me lo quedo también. El veneno, los troféciles, los llevo yo. Me pongo yo que sea aquí. Vale, todo esto lo quito. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, gente. Llevamos 36 minutos, se me ha ido un poquito la mano, pero no importa. Así aprovechamos. Y lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. En el siguiente lo que hacemos es continuar con la recogida, la recolección de quitina. Hasta que estemos a tope y regresamos a la base. Venga, gente, lo dejamos por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pídalo con un like, sino con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.